Bueno señores, vamos a ver si las obras del ave nos dejan, primero salir de aquí y segundo entrar a Bayacuay. Alhambres, los alhambres son chunguísimos. Alhambres y barro, hay que evitarlo, pero muchas veces esto nos come. En este viaje bajamos tranquilos. Entré en las cosas porque te iba escuchando. No, no, se escuchaba la bici, el rafineo. Bueno, se supone que nos vamos a bajar todas, todas, todas las ramplas que pillamos hasta llegar a la playa. Oye, incluida mini vengalza. La primera ya la pucho. No es la pelicada. No es la pelicada. Bien, vamos. No me equivoco, no me equivoco. No me equivoco. bueno madre mía como va creciendo esto para el rollo de la ave aquí se supone que va un puentaco que cruza la autovía no están trabajando yo no sé cómo te puede gustar no sé cómo te puede gustar es que me guste es una alternativa ya bueno no faltan pero lo de los brazos es una alternativa hay que hacer la botea ya hay un pedazo como siempre aquí están pensando zona de producción ambiental bueno aquí va a ir el puente que usa la autovía ya están los pilares en construcción y ahora vamos a ver si no han dejado paso tiene que ser por la izquierda yo pensaba que el paso estaba aquí no lo han podido tapar es una rambla pero es la cabeza no lo ha agarrado ya pero tienen un puente una bueno señores esto no tinta bien vaya pincherón que se han currado aquí pero no saben si ahora está más fácil la parte A aquí estaría el ramal B a la izquierda no? si pero a lo mejor se puede entrar por ahí fíjate lo que te digo me he hecho me he hecho un ojo efectivamente qué cambiazo nos han metido a esto él no no todo todo qu terceiro todo ол ¡Gracias!